bueno amigos otro tutorial aquí rapidito que es la herramienta borrar después de la herramienta que es dividirse tenemos la herramienta borrar para qué sirve borrar pues para que borremos las cosas que no necesitamos aquí en nuestros vídeos en este caso por ejemplo aquí tengo estos dos clic si yo selecciono el primero que está seleccionado yo digo bueno ese no lo necesito o lo corto y eso solamente lo que voy a necesitar solamente los borros presionas lo que es borrar y listo así es como nosotros utilizamos todo lo que vayamos o no queramos en la aplicación que es borrar algo también en el momento también si tú quieres también cortarlo y solamente ese pedazo no necesites solamente necesitas presionar lo que es borrar y ya estás utilizando la herramienta cómo borrar cosas que no necesitas aquí en esta aplicación bien fácil de utilizarlo cualquier cosa que tú selecciones o no necesites solamente presiona donde dice borrar y también vas a eliminar las cosas que no quieres en el vídeo bien facilito trata de utilizar todas las herramientas para que así practiques poco a poquito y vayas mejorando cómo editas mejores vídeos